Hola, mi nombre es César Vizcarra, coach de Vivo 47. En este video te voy a enseñar una rutina para trabajar las piernas, el cual solamente necesitaremos de una liga. Para este ejercicio necesitaremos nuestra liga, la cual la vamos a sujetar de un poste y la vamos a amarrar a nuestra pierna. El movimiento es muy sencillo, simplemente haremos el movimiento hacia adelante. Puedes utilizar una silla por si sientes que te caes, caminas hacia adelante y haces un movimiento como si fueras a patear. De 10 a 15 repeticiones. Siguiente ejercicio, realizaremos movimientos internos. Te puedes ayudar de la silla en caso de que sientas que te vas a caer. Igual, de 10 a 15 repeticiones. Siguiente ejercicio, con la ayuda de la silla la ponemos al frente de nosotros. El movimiento será hacia afuera. De 10 a 15 repeticiones. Siguiente y último ejercicio con la liga. Nos podemos ayudar aquí del poste para agarrarnos. Y el movimiento simplemente es hacia atrás. Podemos flexionar un poco nuestra rodilla de apoyo para no lastimarla. Y hacia atrás. De 10 a 15 repeticiones. Siguiente ejercicio, vamos a realizar sentadillas con desplantes. Nos podemos ayudar de una silla en caso de que lo necesites. Y vamos a realizar movimientos sentadillas. Terminas de 10 a 15. Y enseguida pasas y haces sentadillas hacia los lados. De 10 a 15. Y finalizas con desplantes. Vamos al movimiento hacia atrás y bajas. Vuelves. Atrás. Y bajas. Hacia atrás. Y bajas. De 10 a 15 repeticiones cada uno. Esto fue todo en este video donde entrenamos la parte inferior que son las piernas. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! Gracias.